Regresamos. Ya comentábamos con ustedes, niños y niñas, desde bien temprano, lo del paquete económico. Ustedes se acuerdan que hasta preocupados nos pusimos de la preocupación de Al Mariana, ¿No? Que no casi no durmió y y traía los ojos secos, no sé si si de 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 tanta angustia y todo eso. Y convencimos a Al Mariana a decir bueno, espérese que llegue José Luis de la Cruz. Igual se pone peor, pero pero ya sí con con motivos, ¿No? Este porque 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 es gente acostumbrada a estudiar rápidamente todos estos mamotretos, incluso casi podría casi podría imaginar, no lo puedo asegurar, que ese mamotreto estuvo en sus manos desde antes de que subieran a la página de internet, eso no lo puedo asegurar, pero hay tanto expertise, y hay tanto tiempo en la materia, y hay tantas conocencias en el mundo del numerito, que seguramente José Luis ya viene bien estudiado, es más, no solamente estudiado, sino que lo hubiera habría previsto muchas de estas cosas que vemos en el paquete económico presentado ayer al congreso, y José Luis de la Cruz está aquí, está aquí, como ya les comentamos, para estas horas, todos los gremlins de la opinión, pues ya andan aplaudiendo por todos lados, ¿Verdad? Algunos porque no saben ni de qué están hablando, y otros porque saben por de qué están hablando, les llora sangre por los ojos, y a lo mejor alguno pierde el oído, pero mientras eso sucede, José Luis de la Cruz está con nosotros, ¡Hola José Luis! Muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias por venir, gracias por estar, porque en estos momentos es cuando necesitamos, y tú lo has sido siempre, un faro, que nos diga, la cosa está por aquí, suena así, parece que esto va para allá, y por eso acudimos a ti, y te agradezco doblemente que estés con nosotros, ya se entregó el paquete económico, ya lo tuviste en tus manos y en tus ojos, ¿Qué, qué, qué, qué? Cuéntanos tu reflexión. Bueno, y digamos que la primera aproximación que se puede hacer hasta este momento, me parece que es un presupuesto que puede tener pies de barro. ¿En qué sentido? Comenzando por el principio que me parece que es lo básico, el gobierno federal siempre hace su estimación de los ingresos que va a tener para poder ejecutar un presupuesto en función del crecimiento económico, de ese menospreciado crecimiento de las últimas semanas, ¿Y qué nos encontramos ahí? En el primer semestre del año, la economía mexicana creció punto dos por ciento, en los primeros seis meses, sin embargo, la secretaria. ¿Tú mismo te burlaste de mí aquí? Cuando dije a lo mejor, pues un punto siete, y tú dices, no, estás muy alto. Me acuerdo. Bueno, resulta que pareciera que todavía sigue la expectativa oficial de que eso se puede alcanzar, que esa existe la esperanza de que puede haber un crecimiento en la segunda mitad del año más vigoroso, ¿Por qué? Está presentando un escenario para este cierre del dos mil diecinueve de crecimiento de entre punto seis y uno punto dos por ciento. Eso básicamente que implica en el rango superior implicaría que el segundo semestre vamos a crecer dos por ciento, es decir, lo que no hemos visto. No, no se puede. Pero aún en el rango inferior que vamos a crecer más de uno por ciento, y ahí me parece que lamentablemente las tendencias que ya conocemos de inversión, de lo que se conoce como indicador adelantado y el coincidente que publicó Linegi la la semana pasada, marcan que va a ser muy complicado que eso ocurra porque la economía mexicana no ha tocado fondo. Es eso, esa posibilidad cabría en la recapacitación de una serie de factores que yo me imagino que en en este paquete no se ven. Y justamente para allá voy. En ese sentido, la tendencia que este escenario económico del dos mil diecinueve le va a heredar al dos mil veinte no es la más favorable para lo que sigue. ¿Qué es lo que nos presentan para el dos mil veinte? Eh un crecimiento estimado centrado en dos por ciento nuevamente, pero en donde curiosamente eh eh lo que uno plantearía es que entonces para que ello ocurra va a requerir inversión, va a requerir ingresos petroleros sólidos, y eso no está en el paquete presupuestal. Para llegar al dos por ciento. Efectivamente, y romper con esta inercia del dos mil diecinueve. ¿Qué es lo que tenemos eh de inicio? Eh para la inversión física un recorte presupuestal de cinco punto cuatro por ciento. Es decir, la los recursos que se van a canalizar a carreteras, a la propio sector energético, viviendas, picales, etcétera, van a ser menores en términos reales a los que se presentaron este año que de por sí ya son a la baja. Entonces. Entonces, por el lado de la inversión pública, no hay fundamento para pensar que va a haber crecimiento económico. Además, el el presupuesto lo que tiene es eh una eh fragilidad en el sentido de que los ingresos que están calculando en términos reales van a crecer cero por ciento. Es decir, con respecto a los ingresos que se tengan en este dos mil diecinueve, lo que se está calculando es un crecimiento de cero para el año que entra. Básicamente es como decir, si hoy tienes cien pesos, para el año que entra vas a volver a tener cien pesos, ya descontando la inflación. Sin embargo, con eso, lo que están planificando es un mayor gasto corriente, un mayor gasto operativo. Y eso que implica, pues que se va a tener que recortar la inversión física. Y entonces, lo que al final del día uno tendrá que preguntarse es de dónde va a salir el crecimiento. Sobre todo porque en el mismo análisis del presupuesto lo que se presenta es un entorno internacional muy complejo, en donde no están las condiciones para que del exterior llegue esa fuente de crecimiento. Y entonces uno supondría que el crecimiento tendría que salir del sector privado. Sin embargo, cuando uno observa los cambios fiscales que se están haciendo, en donde, como el presidente dijo, no se crean nuevos impuestos, sin embargo, sí podríamos poner en duda si no se están aumentando otros, porque al final del día hay impuestos, por ejemplo, para lo que se conoce como economía digital, va a haber un mayor seguimiento, por ejemplo, al arrendamiento de vivienda, es decir, quien hoy no esté reportando el pago de una renta que le está haciendo un inquilino, pues va a haber mayor supervisión, y en dado caso que, por ejemplo, tengas un problema con tu inquilino, pues no vas a tener exactamente toda la protección de la ley si no reportaste tu pago de impuestos, es decir, viene un apretón fiscal en donde el gobierno va a intentar asegurarse la percepción de los ingresos con el poco crecimiento económico que exista. Y por el lado del petróleo, lo que tenemos es una expectativa de precios a la baja. Está presupuestado el barril en 49 dólares, lo cual implica de inicio un recurso petrolero que va a mermar los ingresos del sector público, pero lo están compensando subiendo la plataforma de producción, es decir, están pensando que del 2019 al 2020 va a haber 200 mil barriles más de extracción diaria de petróleo, es decir, en pocas palabras lo que implica es que están estimando que Pemex resolvió sus problemas de producción, que las inversiones privadas que se hicieron en los años previos van a empezar a dar resultados y eso evidentemente pues habrá que observarlo, porque al final del día de ahí va a depender parte de los recursos que el gobierno va a tener para gastar en esto que básicamente lo se dijo ayer, uno de los pilares es el gasto social. A lo que van a enfocar las baterías es al gasto social, a la parte energética, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y a la seguridad a través de la Guardia Nacional. Ahora, te pregunto algo vamos a decir de base y fondo. Tú eres un economista. Hay una, se estudia una carrera en la universidad para ser economista y hay grados que le siguen a la licenciatura y hay esta carrera en todos los países del mundo, porque hay un código, hay un código donde tú podrías hablar con un economista sueco o con un economista argentino y tendrán un común denominador en muchas cosas, más allá de las realidades que vive cada uno de sus países, pero habrá cosas en común. Aquí yo te quiero preguntar esto. Vamos a decir, si tú y yo fuéramos alemanes, pues sabríamos perfectamente que oyes a alguien y dices, ah, mira, este es del norte, este es clásico, este es bávaro, ¿no? Este es suavo. ¿Por qué? Porque conoces el idioma y tú y yo lo conocemos. Y de pronto alguien dice, oye, él está hablando alemán. No, 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 es holandés. Es otra cosa, es otra cosa. Ay, pero él está hablando alemán. No, es danés. Oye, él también habla alemán. No, él es suizo. Es otra cosa. En materia económica, estamos, el gobierno de México está hablando el mismo idioma que el idioma que se habla mundialmente cuando cuando se habla el idioma de la economía. La respuesta es no. Y me parece que junto con esa respuesta el presidente lo dijo claramente. Yo creo que la agenda del gobierno, y yéndonos al fondo, no está en la parte económica. El gobierno federal lo que está buscando hacer es primero un ajuste a las a las estructuras sociales y a las estructuras políticas. Y la economía quedó en un segundo plano. ¿A qué me refiero? A ver, en un proceso de reforma, un proceso de un proceso de cambio, tiene de fondo modificar las relaciones de poder. Es decir, si tú quieres reformar un sistema, lo que vas a provocar es decir, a ver, estas relaciones de poder económico, social, político, que se tejieron alrededor de una estructura, las voy a modificar y las voy a cambiar, y va a haber grupos afectados y van a existir otros grupos beneficiados. Entonces, cuando nosotros hablamos no de reforma. Como la revolución mexicana. Las tres referencias históricas. O sea, no es casual. Entonces, cuando nosotros hablamos no de reforma, sino de transformación pacífica, pero de transformación, de fondo lo que estamos hablando es de un cambio en las redes de poder y en los grupos de interés. Y además, el presidente lo puso muy claro. Voy a separar el poder político del económico. Puede ir uno en periférico, ve muchos espectaculares con eso. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Eso tiene un costo en la parte económica. Entonces, me parece que el presidente está descontando. Pero en la economía de quién? Porque conozco a muchos que tienen que ver con la economía que se le están pasando de poca a su madre. Y hay otros, la mayoría que no. Bueno, esas son los ganadores y perdedores de estas transformaciones. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Al final del día, la economía ahorita no es el eje, es decir, no es la preocupación de vamos a tener un objetivo de crecimiento, es decir, hay contradicciones. Tú ves el presupuesto, el de este año, en criterios de política económica, la página 112, en donde viene el escenario de crecimiento 2020-21 hasta 2025, es decir, ya nos estamos metiendo con el siguiente sexenio. Claro. No ves el 4%, ni en promedio, ni en ningún año puntual. Es decir, el crecimiento queda sujeto a la modificación del gasto social y a la modificación, evidentemente, de las redes políticas, en donde me parece que el gobierno está descontando, el crecimiento va a ser muy bajo. No vamos a alcanzar el 4% del Plan Nacional de Desarrollo que el presidente dijo, pues que él escribió el 70% de esto. Y entonces, el mensaje, lo que nos mandan es, la transformación va a implicar cambio en las estructuras de poder y la variable de ajuste va a ser la economía. Yo creo que lo que van a intentar es que la economía no se les vaya a números negativos. Y me parece que sobreestimaron la capacidad de crecer 2% en 2019. Y muy probablemente este presupuesto está sobreestimando nuevamente la capacidad de crecer 2% en este 2020. Y la vacuna es que no vamos por crecimiento, sino por desarrollo. En donde hay una contradicción básica ahí, porque el propio presidente lo dijo, desarrollo se forma de la combinación de crecimiento y de distribución equitativa. No vamos por 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 sexo, vamos por placer. Supongo que algo así. ¿No? Porque dices, bueno, es que generalmente una cosa va con otra, pero también empiezan las vacunas. O sea, me refiero a las vacunas que al principio en campaña era vamos a llegar al 6% y al 7, y hoy el recule es lo importante no es tener mucho, es estar contento y empezar a a a a bombardear con la idea de que no tienes que tener mucho para ser feliz, puedes estar jodido y feliz, y mientras más jodidos haya es mejor porque la felicidad aumenta. Y hay una cuestión implícita ahí que estuvo en el en el informe de gobierno, es decir, a ver, el crecimiento prácticamente cero por ciento ahorita, sin embargo, tenemos más desarrollo, más bienestar. ¿Qué significa? El mensaje es con lo que hay, vamos a distribuirlo de distinta manera. Es decir, el siguiente capítulo de esto va a ser de aquí al cierre de año, que va a pasar salarios mínimos, seguramente va a haber un incremento sustantivo. El gobierno mismo que hizo bajo altos salarios, incrementó un poco los los de abajo, en la parte de impuestos, lo que es, es voy a extraer un poco más de recursos de quien tiene un poco más, y la idea es redistribuir. Entonces, el trabajo que se está haciendo ahorita, me parece, es de transformar esas estructuras para buscar una mejor redistribución. Ahora, el problema de esto es que eso lo que no está observando, es que para que este país funcione, necesita crecer. Es decir, la redistribución hay que mejorarla, pero no puedes frenar el crecimiento, es más, no debes frenar el crecimiento. ¿Por qué? Hoy México es una economía de 24 billones de pesos, en lo que se conoce en términos nominales, es decir, lo que traemos nosotros en el bolsillo, monedas, billetes, 24 billones. Un punto porcental de crecimiento son 240 mil millones de pesos. Es decir, dos puntos que es lo que nos prometieron para este año son casi 500 mil millones de pesos. Si no los creces, dejaste de generar en esta economía 500 mil millones de pesos. ¿Qué significa? ¿Cuántos hospitales significan? ¿Cuánta ropa? ¿Cuánta alimentación? ¿Cuántas escuelas? Es decir, lo que habría que ver es el costo que tiene para una sociedad no crecer. Cada punto porcentual son casi 250 mil millones de pesos de oportunidades que dejamos de tener, pero que sí están surgiendo en China, que sí están surgiendo en Tailandia, es decir, sí están surgiendo en países con los que estamos compitiendo, que están renovando su rutinaria. Pero no hablamos de ese idioma. Efectivamente, porque estamos hablando el idioma de la redistribución. ¿Y qué sería? Vamos a llamarlo así, un lenguaje o un código muy caserito, porque más o menos lo que imagino por lo que platicas es si antes donde comían 10 millones comían 50 millones, hoy donde donde comen, donde comen menos 10, donde comen menos cantidad esos 10 millones, comerán 100 millones. No importa cuando te toque, pero te toca porque estamos redistribuyendo. Y si antes te tocaba una piernita de pollo a la mitad del país, ahora van a tener que partirse la piernita en cuatro y van a poder tragar 100 millones. Y no deja de ser casero y no deja de ser quimera. Y hay un elemento implícito ahí, o dos, me parece. El primero es, ¿qué pasa si detrás de esto es el país no está preparado para crecer? Ay, cabrón. Es decir, ¿qué pasa si cuando recibiste el, te dieron el escritorio ahí en Palacio Nacional, bueno, que antes estaban los pinos, abriste los cajones y estuviste buscando la fórmula del crecimiento que estaba ahí muy guardada y resulta que no había esa fórmula. No hay tal. No hay tal. Entonces, dices, hay que hacerla. Pero eso lleva tiempo. Y dos, ¿qué pasa si en el gabinete económico, la parte del crecimiento económico, que es política industrial, que es política agrícola, que es política para el sector servicios, es decir, para la economía, pues tampoco estaba preparado para. Ay, cabrón. Es decir, ¿qué pasa si... O sea, que no tienes los elementos para echar a andar. Y entonces uno entendería por qué en los criterios de política económica, no nada más de este año, sino del año anterior, el 4% nunca estuvo. En el año anterior, en ese paquete que todavía armó Carlos Urzúa, lo que tú traías de crecimientos en ese momento, de 2019 a 2024, nunca pasaron del 3%, nunca. En este, el mayor crecimiento para el 2024 y el 2025 es 2.7%. Sí ponen así como pie de página, que bueno, sujeto a que si son exitosos los proyectos de PMX, etcétera, etcétera, podría ser más. Podría. Pero de inicio, de saque, no tenemos ni siquiera un escenario de crecer más de 3%. Y entonces, ¿qué pasa si nos están diciendo la verdad? Es decir, esta economía no está lista, no estamos preparados para comprometernos con el crecimiento, pero sí con la distribución. Ya. Porque eso ya está en la mesa. Hijo, espérame, deja, lo voy a apuntar, cabrón, porque es como no borren este tuit, cabrón. Este, no estamos preparados para el crecimiento. Para el crecimiento. Entonces, nos queda redistribuir lo que hay. Porque eso ya existe. Redistribuir lo que existe. Entonces, no hay plan. O sea, podría ser una de las posibilidades. No es una aseveración para que no empiecen, porque acuérdate. Que los pinchos, crean, bien. No, ya dijeron que somos putos. No, 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 no. Es una posibilidad. Que no haya fórmula para el crecimiento y que no tengamos al personal humano preparado para hacerlo, para hacer un plan. Tú hablabas, ¿cuál es el lenguaje en estos momentos del crecimiento? Se llama, en el mundo, en el mundo similar a las economías como México, se llama biotecnología, mecatrónica, robótica. Nosotros todavía estamos en, haciendo alquimia para encontrar esa piedra que transforme en oro las cosas, cuando en el mundo lo que se está haciendo es ciencia. Es decir, tú estás haciendo robots para automatizar, para generar procesos de alta tecnología. Y eso es lo que México se está perdiendo cada año que no crece. O cada año que crece dos por ciento, porque a lo que nos enfocamos es a lo básico. Y sí podemos hablar de que hay sectores como la automotriz, el que se está incubando en la parte aeronáutica, pero pues son procesos prestados, ¿no? Es decir, son marcas extranjeras que vienen a México, hacemos maquila de smoking y tenemos, sí, clústeres muy bien definidos, país de 120 millones de habitantes, 125, seguramente va a tener siempre 5, 6, 7, 10 millones que van a estar bien y que van a estar en esos procesos, pero el problema es que el resto del país se va a seguir rezagando y en estos momentos dejar de crecer es aumentar el rezago y generalizarlo. ¿Qué le pareció al Mariana? Valió la pena la espera, ¿verdad? Se da usted cuenta, querido señor, cómo el trago no fue menos amargo. No, pero ya sabe por qué. Pero ya sé por qué. Porque nada más estaba como bebiendo cicuta y era refresco. Híjole. Ahorita es cicuta, provecho. Híjole. Ya tenemos ahí. Gracias a José Luis. José Luis, de veras, gracias. Digo, gracias por partirnos la madre. Gracias. Bueno, no eres tú, más bien nos das el diagnóstico de que se trata este paquete económico. Yo nomás les cuento un cuento. ¿Ya? Es impresionante. Pero sí, nos quedamos con dos ideas clarísimas, ¿no? Este, no estamos hablando el mismo idioma del mundo. Y el paquete económico tiene pies de barro. Y las consideraciones, este, esta última consideración, ¿qué tal si nos están diciendo la verdad? Y no hay plan de crecimiento. Y no hay quien sepa de crecer. Y que a final de cuentas digan, todo el tiempo estuvimos pensando en la redistribución. Lo demás es lo de menos. Uf. Había cuatro bolillos, los dividimos distinto. Y eso es lo que hay. Gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Muchas gracias, José Luis de la Cruz. Vamos a un corte. Esto es El Mañanero. Gracias, José Luis de la Cruz.